Compra las mejores monedas y más seguras en Buififacoins Clica en comprar monedas, selecciona la cantidad que quieres comprar Selecciona el método de pago y aplica el código DERKI para tener tu descuento Buififacoins, link en descripción ¡Oh! ¡Tocheginu! ¡Un nuevo vídeo de FIFA 22! Yo tengo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros los últimos 9 Summer Swaps Que han salido para conseguir totalmente gratis, ¿vale? Ya tenemos 50 de 50, no se pueden conseguir más Summer Swaps Así que hazte estos últimos 9 por si te queda alguna recompensa que quieras conseguir Te falta alguno para Benjeder, te falta algún sobra de medias Son los últimos 9 Summer Swaps, ya han salido los 50 que tenían que salir Así que bueno, gracias Leko por el follow en Twitch, ni siquiera estoy en directo Pero bueno, voy a empezar ya en cuanto acabe este vídeo Así que pasate por Twitch que cuando veas el vídeo sí que estaré en directo Así que bueno, deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada En tu próximo sobre te tocará algo súper tocho Y si no te suscribes no te va a tocar absolutamente nadie Aparte, eres francés Deciros también que en la descripción tenéis mi Twitch, mi TikTok, mi Twitter, mi Instagram Todas mis redes sociales Seguidme por ahí para no perderos nada Y también comentaros, ¿vale? Que, pues bueno Las camisetas que traigo siempre en los vídeos Como esta del Real Madrid, segunda equipación de esta temporada Las tenéis en la descripción KSAFootball.com Con el código BY tenéis un 8% de descuento Y vais a tener por ahí, pues eso Camisetas de la mejor calidad Muy baratitas Así que pasaros por ahí si queréis camisetas de fútbol De vuestro equipo De, lo que sea, camisetas retro De algún jugador, lo que sea Pasaros por ahí que tenéis las mejores camisetas y más baratas Con el código BY Dicho esto, si entramos a Objetivos Le damos al R1 o al RB en Xbox Llegamos a Intercambios de Verano 4 Y tenemos por aquí Al completar el grupo completo de Intercambios de Verano Nos dan a Tyler como Dean de Verano, ¿vale? Ahora, para conseguir este Summerswap Necesitamos hacer estos 4 objetivos El primer objetivo, gana 4 con Polonia Nos pide ganar 4 partidos de Squad Battles En dificultad mínimo profesional Teniendo un 11 inicial de Polacos Con jugadores de Polonia Por ejemplo, puedes meter al Lewandowski Y SBC Que la mayoría de gente se ha hecho Para hacerte este objetivo Y así lo pruebas un poco a ese Lewandowski ¿Vale? Así que bueno Ganar 4 partidos con Polacos Y nos darán a Bertelli Y a Tracy Summerswaps Y aparte nos dan un pick más 84 Luego, ganar 4 partidos Con jugadores de Swiss en Squad Battles Y nos darán a López Y a Stenevik Summerswap Y un player pick más 84 Ya llevaríamos 4 Summerswaps Y 2 pick más 84 Jugadores de Swiss achetados Pues bueno Que yo sepa no hay muchos ahora mismo Yo conozco a Shakiri A Mbavu A Xhaka A Mbolo Pero Shakiri no tiene carta buena este año En Mbolo creo No sé ni si seguirá saliendo del FIFA Supongo que sí Pero no creo que saque buenas cartas ya Ni bromas Fue Oscar en Mbolo Y que yo sepa no hay muchos más jugadores Sacaría Creo que era también Mira Mbolo sí Tiene un 85 de media Pero bueno Que esto básicamente lo hagáis con cualquier Con cualquier jugador de Suiza Y ya ¿Vale? Luego Bélgica en un país Tendríamos que Ganar 4 partidos En el amistoso de un país Que nos pide tener mínimo 8 jugadores De primera adquisición ¿Vale? Y tener un 11 inicial Y el banquillo todo completo De jugadores belgas Hazard Lukaku De Bruyne Courtois Meñé ¿Vale? Hay un montón de jugadores Así que bueno Básicamente Una plantilla completa Y el banquillo de jugadores de Bélgica Y que mínimo 8 sean de primera adquisición Que te hayan tocado en sobres Que los hayas hecho en SBC Que los hayas conseguido del pase de temporada De yo que sé De objetivos Cualquier cosa ¿Vale? Y pues nada Ganar 4 partidos Y luego lo mismo Pero con brasileños ¿Vale? En el mismo modo de juego En el de un país Con jugadores brasileños ¿Vale? Así que nada Al hacer esto tendríamos 8 Con 8 summer swaps Y 4 picks más 84 Pero como al acabarlos Todos nos dan Otro summer swap más En total tendríamos 9 summer swaps Y como ya habían salido 41 41 más 9 Son 50 summer swaps Ya han salido todos los summer swaps Así que nada Ponedme en los comentarios Si los habéis conseguido todos Dejad vuestro super Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós